¡Pues, Illo, voy a matar pelotianas! ¿Y tú? ¿Qué le pareces a Hermisa? Eh... Más de uno me lo ha dicho, mira que te diga. Mira lo que me dije el otro día, 70 pavos me cobraron. ¿Es la lesbiana? ¡Que va, Illo, a carver, ah! ¡Me dijo precio! ¡70 napas! ¡Illo! ¿Es serio? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Menuda patocha! Illo, esta noche no me esperes pa' jenar, eh, que me voy a tomar un cava. ¡Venga! Illo, ¿es que cómo me pueda estar diciendo eso, Illo? Es que no me lo creo. Illo, ¡No me lo creo! Illo, pero vamos a estresquilarte, Illo. Tú has visto la jarja, Illo, la jarja blanca está toda buena, Illo. Illo, sí, pero ¿y el tamaño, Illo? ¿y el tamaño? Illo, mira, yo no voy a ir contigo a la armoraima. A la armoraima ni de coña, yo voy al gimo, que es el que me gusta a mí. Illo, pero si uno de la armoraima es en dos o tres del gimo. Illo, no, es que eres cabellón con polla, Illo, eres cabellón con polla. Tú, mira, ¿tú alguna vez la has probado? Una vez en la feria. ¿Y qué? ¿Te fueran gustados? Pruébalos con quejo y con las dos zarzas. ¿Y el huevo? ¿Qué pasa con el huevo? Mira, huevo no llevan, huevo no. Pero lo demás está buenísimo todo. De todas formas, si quieres ir, vamos. Ya está, Illo, gana tus bollas. Los incauros me van a invertir de tu vida. Te lo juro, máquina. Te lo juro, máquina. Te lo juro, máquina. Te lo juro, máquina.